Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy con un tema muy interesante con relación a la visión productiva agropecuaria en nuestro país. Y para el efecto hemos traído un experto en esta temática al ingeniero agropecuario y también zootecnista Roberto Roldós Riva de Neira, quien se ha graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene una maestría en Administración de Empresas y es un productor. Es un emprendedor agropecuario. Bienvenido Roberto. Muchas gracias. Gracias por hacer espacio en tu tiempo y venir a nuestro programa. Roberto también complementa su actividad profesional con la docencia. Es profesor en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Roberto, cuéntanos un poco tu trayectoria y tu orientación que en algún momento tuviste por estudiar una carrera agropecuaria. Tú eres ingeniero agropecuario. Yo soy ingeniero agropecuario. Bueno, en esa época fuimos zootecnistas primero. Luego se abrió la carrera de ingeniería agropecuaria. Muy bien. Realmente no dudé en seguirla. Muy bien. Siempre me atrajo el tema de la producción animal básicamente. Ya. En el área monogástricos, aves, cerdos, también en el área por cultura. Es en lo que más te encuentras desarrollando. Así es. Así es. Muy bien. Y esa predilección por la, o podemos decir, esa vocación que en un momento tuviste, nació desde tu familia, desde tu visión en cuanto a cómo desarrollarte profesionalmente. Bueno, de hecho sí. Mis dos abuelos fueron, tuvieron haciendas y ahí pues vino el vínculo. Claro. Desde muy pequeño y realmente siempre me identifique con el mundo animal de las aves. Claro. Siempre me incliné hacia ese tema. Roberto, ¿qué es ser un ingeniero agropecuario? Cuéntanos, por favor. Y bueno, es una linda profesión. Bueno, realmente es una vocación, una gran responsabilidad producir alimentos básicamente para una gran cantidad de población. Claro. Y hacerlo cada vez de una manera más eficiente en cuanto al tema costos, en cuanto al tema responsabilidad social. Ahora, claro. Ofrecer un producto seguro para el consumidor, el mercado así lo está exigiendo. Ser responsable con los animales, manejar ética en la producción animal y hacerlo mucho más eficiente porque cada vez tenemos menos tierra para hacerlo. Claro. Debemos ser cada vez más eficientes con lo que ya tenemos. Así es. Hay que trabajar en ese tema. Y en este caso, tú que has desarrollado tu profesión de ingeniería agropecuaria más con aves y con cerdos, ¿cómo has visto esa evolución desde tiempos antiguos en donde las aves de abasto para carne demoraban tres meses para estar listas para el mercado, ¿no? Sí. Y hoy ya son unas pocas semanas. El avance es muy rápido, muy rápido, tanto en genética, en nutrición y en tecnología. Realmente el estudio es día a día, la preparación es día a día. Lo que uno estudió hace diez años atrás realmente queda como historia hoy en día. Justamente hay un factor interesante y es lo que se trabaja frecuentemente en el aula universitaria. Tú y yo que somos profesores universitarios. Entonces, lo que hoy compartimos de nueva tecnología para el profesional, para el desarrollo de un sistema de producción, tal vez cuando le toque ejercer profesionalmente tendrá muchas otras adecuaciones. Y ahí es importante el tema de la preparación continua. Así es. Un profesional agropecuario, en tu caso, entiendo, frecuentemente está incursionando nuevos conocimientos, nuevos saberes, integrando nuevas competencias. Sí, seguro. Aprendiendo y también enfrentando desafíos y mitos. Vale la pena, por ejemplo, nombrar el famoso y falacia del uso de hormonas en aves, por ejemplo. Ah, muy bien, muy interesante temática. Así que nos podrías decir al respecto de aquello, porque justamente hay ese criterio de mucha gente decir, sí, los pollos de ahora crecen tan rápido y tanto porque usan hormonas. Totalmente falso, ¿no? Totalmente falso. Tengo, afortunadamente, es el año 91, laborando en el tema de nutrición. ¿A tú eres especialista en nutrición de aves? No he llamado especialista, tengo algo de experiencia en eso. Ah, ya, perfecto. Ya he desarrollado en esa línea. Estoy desarrollado en esa línea y es falso, absolutamente falso. No se usa un solo gramo de hormona en la alimentación. Echado por tierra, entonces, ese criterio. Es un mito, eso es un mito. Dicho por mucha gente, inclusive algún presidente alguna vez lo comentó, ¿no? Pero no es cierto. Y además está comprobado científicamente, ¿no? Es falso. Para que una hormona funcione se necesitan por lo menos unos seis meses continuos de la acción. Así es. Y el pollo apenas pasa ahora cinco semanas. Y su costo es muy alto. No lo alcanzaría a pagar. Realmente no. Los avances ahí obtenidos en genética, nutrición y tecnología. Tecnología en cuanto a equipamiento, ¿no? Ya. O sea, justamente es una combinación todo aquello. Así es. Hemos, de alguna manera, genéticamente obtenido un pollo más eficiente y también hemos desarrollado formulaciones alimenticias que son aprovechadas más eficientemente por esa genética, ¿no? Es como un carro de carrera. Ya. Hay un motor mucho más moderno, que es la genética del ave. Ya. Un combustible mucho más especializado, que es la nutrición. Muy bien. Y una pista adecuada, pues, que viene a ser el galpón o el desastre desarrollando. Así es. Y hablabas de responsabilidad social. El tema de la inocuidad y la trazabilidad que ahora el ingeniero agropecuario también, por su orientación de salida, aquí en Católica hay un itinerario de salida que tiene que ver con la preparación de materias primas para la industria. En este caso, trazabilidad e inocuidad alimentaria son ahora competencias del ingeniero agropecuario. Sí, seguro. Bueno, parte del éxito, diría yo, que tiene la universidad en cuanto a la formación de ingenieros agropecuarios, es casualmente que abarca ese tema. Abarca el tema, me refiero al tema marketing, me refiero al tema investigación de mercado, me refiero a esa parte, ya que estamos atentos a lo que el mercado nos está pidiendo. Y el mercado hoy pide un producto seguro. Sí. Seguro. ¿Qué quiere decir seguro? Libre de residuos, químicos, de pronto algún antibiótico que guarde su periodo de retiro. Claro. Esas cosas hay que manejarlas, hay que ser en ese sentido responsable socialmente. Inclusive ahora el mercado pide un pollo diferenciado, ¿no? Inclusive tú eres productor avícola y tienes esa línea, esa oferta productiva en el pollo diferenciado. Sí, sí. Es un pollo que se lo cría al pastoreo, digamos así. Ah, ya. No come solamente alimento balanceado. No, de hecho come una mezcla, sí, de maíz, soya básicamente, y se complementa con pasto natural. O sea que su ración alimenticia no es como la convencional. No. No tiene harina de pescado y entonces pues tiene otras materias primas que lo generan precisamente esa diferenciación. Sí, exactamente. Es un crecimiento más lento, es otro tipo de producción, ¿no? Claro. Cuesta más producirlo, pero sí mismo es un mercado que lo paga, ¿no? Claro. Un mercado, un segmento el mercado que lo cubre. Es importante lo que se mencionaba, Roberto, del tema de la actualización continua del profesional. Justamente es algo en lo que tú te has movido permanentemente y vamos a estar hablando en el siguiente bloque en función del emprendimiento personal que tienes a nivel profesional como ingeniero agropecuario en el mundo de la agricultura. Vamos a un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos después de lo mismo. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Hoy estamos dialogando con el ingeniero agropecuario Roberto Roldós Rivadeneira. Él es docente, es investigador, es productor y agroemprendedor también. Justamente la temática de este bloque tiene relación con eso. O sea, el ingeniero agropecuario cuando es emprendedor, generador de su propio espacio laboral. ¿Podrías comentarnos un poco tu experiencia en este tiempo con la empresa que tienes ahora? Ok. Nosotros iniciamos la empresa hace dos años. Ya. Hace dos años, una empresa bastante nueva. Ya. Hoy en día hacer empresa es bastante difícil. Claro. No es para cualquiera del emprendimiento. No, no, realmente no. Hay que ser muy perseverante en eso. Muy disciplinado en el tema. Comienza con un sueño. Realmente comienza con un sueño. Comienza con un sueño que hay que irlo haciendo realidad. En base a la experiencia, la preparación, el estudio, las consultas, la formación administrativa que se recibe, que hemos recibido. Definitivamente nos ayuda un mundo en entender cómo funciona una empresa, cómo administrarla. Se complementa perfectamente con el tema productivo. Porque es bastante común de pronto producir algo. Y bueno, hay que no se pudre en la hacienda o en la granja. Claro. Hay que comercializarlo. Hay algo que sea de alta calidad para que el mercado lo recepte de mejor manera y lo lleve permanentemente. Porque la alegría de un precio bajo va a durar muy poco cuando veamos que la calidad no cumple la expectativa. Siempre va a haber alguien que ofrezca algo más barato o más económico y hasta ahí llegamos. Hay que dar un valor diferenciado. Hay que buscar qué es lo que el mercado quiere. Y estar atento a esos detalles, ¿no? Estar atento a esos detalles. La empresa se llama Snapseed. Se llama Snapseed. ¿Y qué significa Snapseed? Sí. Salud, nutrición agropecuaria con soluciones innovadoras. Ah, muy interesante. Entonces, es una empresa que acompaña al productor orientándolo sobre esa expectativa. Sí. Hemos hecho mucho énfasis en la selección de productos. A pesar de ser una empresa bastante nueva en el área, tenemos apenas dos años de estar ejerciendo. Los que lo formamos, pues no somos nuevos. Claro. Ya han trabajado previamente. El que menos experiencia tiene ahí soy yo. Ah, caramba. Desde el año 91 estoy laborando. ¿No? Y han confiado, empresas muy grandes en el mundo, han confiado y nos han dado el portafolio para que los representemos en el Ecuador. Y este hacer, este dar vida al emprendimiento, en este caso Snapseed, que viene siendo como un hijo que tiene uno, ¿no? Porque dijiste que es un sueño y luego trabajamos por ese sueño y luego integramos también los elementos necesarios para que ese sueño se ponga en práctica, ¿qué esfuerzo, y además del que sabemos que ya nos dijiste que es mucho, del día a día, del atender una cartera de clientes, del ofertar siempre, decíamos, soluciones integrales? Sí, sí, definitivamente hay que estar atento a lo que el mercado quiere, atento a qué pasa en el mundo, ¿no? Las tendencias en el mundo. Por ejemplo, el sector camaronero en el que estamos, en el que iniciamos realmente la empresa, es un negocio en el mundo, el negocio se exporta. Entonces, ¿qué está pidiendo el mundo? El mundo está pidiendo un camarón sin residuos antibióticos, está siendo muy exigente en ese tema, un camarón natural o casi natural, seguro para el consumidor, ¿no? Entonces tenemos que ir con la línea y encaminarnos, encasillarnos en esa línea. Y hay allí muchas pruebas que hay que realizar. Hay efectos de que permanentemente estén llevando el control del sistema de producción. Y esa información llegando al tomador de decisiones al respecto. Sí, correcto. Hay que implementar, por ejemplo, mucha tecnología que hablamos en el bloque anterior. Sí. Hay información, hay, por ejemplo, PCR portátiles, herramientas de diagnóstico que nos permiten ser mucho más eficientes en determinar, bueno, cuál es el problema, si es que tiene el animal o cómo hacer que el animal produzca más de una forma natural. O sea que la percepción sería en el sentido de que, en este caso, el ingeniero agropecuario, tú, como gerente de SNAPSI, que permanentemente está estudiando el mercado, está viendo la tendencia y está atendiendo esa tendencia con la adecuación, con la incorporación, con la integración de nuevas tecnologías que te permitan dar, tener diagnósticos rápidos, tener información rápida para que asimismo el proceso de toma de decisiones sea eficiente y rápido. Eso es indispensable. De hecho, Dios me llante, en este febrero estamos viajando a la feria, una feria en Atlanta, que es una feria mundial. Ah, muy interesante. Siempre estando actualizado en tecnología. Mirando a los mejores. Sí. El benchmarking, entonces, es importante. No toca más. Hay que hacerlo. Es una obligación. Yo recuerdo los inicios de la actividad productiva en Ecuador cuando, de camarón en este caso hablando, cuando fue la producción primaria que traía el agua la única que alimentaba exclusivamente al camarón. Y es una tendencia que está volviendo prácticamente. Sí. Digamos, hay dos tendencias. Hay la tendencia a volver un poco a lo natural, pero asimismo a ser más eficiente. ¿No? Ya. Sistemas extensivos que así inició la acuacultura en el país, muy, muy extensivos. Ya. Como usted comenta, sin alimentación... Balanceada. Balanceada, por decirlo así. Ni fertilizante. Tal vez algo de eso, ¿no? Pero era muy natural el tema. Ya. Hoy tenemos, por ejemplo, alimentadores automáticos en piscinas camaroneras. Ya. Yo diría, las grandes camaroneras, las grandes empresas han invertido todas en este tipo de equipos. Muy bien. Y se están transpolando esos conocimientos y aplicando en un sistema de producción como en el caso de la camaricultura. Generalmente, muchos de la tecnología y muchos de los productos, inclusive, tuvieron su origen en animales terrestres. Y un poco se han ido adaptando, modificando para el área y ganando experiencia en el área de acuacultura. Podemos decir que esa transhumancia del conocimiento, vivencia y experiencia sumados van, de alguna manera, a tributar a un nuevo sistema de producción. Bueno, no nuevo, a otro sistema de producción y que lo van enriqueciendo. Qué interesante que es el mundo de la ingeniería agropecuaria. Así es, sí. Es un tema muy amplio, es muy... una pasión, tal vez, por decirlo así. Claro. Realmente uno tiene que estar muy interesado, tiene que gustarle lo que uno está haciendo y hay mucho tema de estudiar, mucha... Justamente, eso es precisamente el tema del siguiente bloque, que es hacia dónde vamos con lo que es el quehacer de la ingeniería agropecuaria como tal. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos después. Sigan en nuestra sintonía. Muy bien. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa muy interesante, dedicado a lo que es la producción agropecuaria, que está a cargo del ingeniero agropecuario. En este caso hemos estado conversando con Roberto Roldó, que además de ser profesional en esta línea, es especialista en el tema de gerencia agropecuaria, es docente universitario, investigador y es emprendedor, es agroemprendedor. Roberto, de aquí al 2020, el 2030, ¿hacia dónde iría la visión profesional de un ingeniero agropecuario? Bueno, la tendencia está marcada y está muy bien definida. Tenemos que alimentar muchas más bocas. La población del mundo está creciendo de una forma muy rápida. Tenemos menos tierra agrícola disponible. Y ya no podemos seguir dañando más bosques, más selvas. No debemos hacerlo. No debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Tenemos que producir alimento. Hoy la responsabilidad del ingeniero agropecuario es enorme, porque va hacia la producción de alimento, una necesidad primaria del mundo. Claro, debemos comer al menos tres veces alimento. Si hay una profesión importante hoy en día, yo considero que es la ingeniería agropecuaria. Muy bien. Yo considero que es la ingeniería agropecuaria. Con esta expectativa debería incrementarse el número de profesionales en esta línea, con lo cual también asimismo el sistema universitario adecuar sus modalidades para que más personas puedan incursionar. Porque no necesariamente una formación presencial, sino una formación en convergencia de medios, una formación apoyada en los medios electrónicos. Recordamos un poco desde el tema nutrición animal, cuando éramos estudiantes, el famoso cuadrado de Pearson. Luego ya nos desayunamos con la famosa hoja de cálculo del Excel y hoy utilizamos los software. Pero todavía hay algo más hacia el futuro, ¿verdad?, al respecto de eso. Sí, bueno, la tecnología avanza enormemente y hay que estar al día porque si no simplemente quedamos obsoletos. Claro. Existen software con consultas en la nube, donde varios nutricionistas pueden interactuar y ayudar a dar una solución o su criterio de recomendación. Y en esto quiere decir que el gerente agropecuario moderno ya no solamente tiene elementos de juicio dentro, al interior de la empresa, sino que tiene la posibilidad de poderlo consultar hacia afuera. Debe hacerlo, debe hacerlo, aprovechar la tecnología. Hoy tenemos mucha tecnología, tenemos el internet prácticamente en todos lados. Claro. Tenemos el sistema de drones, que los drones están ayudando a un mundo en el tema agrícola. Claro, claro. ¿No? Y no es cuidar, por ejemplo, el tema diagnóstico de problemas reales que hoy tenemos, que antes no teníamos. Bien. Por ejemplo, el tema de micotoxinas, que se habla muy poco hoy en día y es un desafío y es un problema real y que vamos a seguirlo teniendo más adelante. Claro. Y sin embargo se habla, por ejemplo, de un mito, de algo falso, que es el tema hormonal en pollos, pero no se habla de un tema de micotoxinas. Yo no escucho a nadie todavía hablar de… La resistencia a los antimicrobianos, por ejemplo. Ese es otro tema. Claro, que la agrocalidad está haciendo mucho énfasis. Agrocalidad está haciendo mucho énfasis en eso. Porque resulta ser que si yo consumo una carne, de la que fuere, ¿no? Pescado, vacuna, pollo, en fin, lo que fuere, ese residuo del antibiótico me va, en todo caso, a impactar también mi condición de salud. Y sí, por eso es importante manejar… En sí, los antibióticos no son malos, los antibióticos son muy buenos. Gracias a Dios existen. El tema es usarlos profesionalmente. Tener criterio profesional, saber qué dosis usarlo, cómo usarlo, cuándo retirarlo ya del suministro. El animal, lo que se llama el periodo de retiro, ¿no? Hay que hacer… A eso me refería, en parte de eso, a ser profesionalmente responsable en lo que se ofrece a la sociedad. Quiere decir que la tendencia a futuro del ingeniero agropecuario es utilizando siempre los medios electrónicos. Hay que usarlos, hay que usarlos. Necesariamente. Tenemos que usarlos. Y también, de alguna manera, el negocio en red. Tú, por ejemplo, tienes una posibilidad de aquello. O sea, en tanto y en cuanto vas diversificando, no poner todos los huevos en una sola canasta, un poco por ahí, ¿no? Así es. No, y intercambiar experiencias, por ejemplo, con gente de no solo otros países, de otros continentes, ¿no? A veces es medio curioso que el internet o los mails se activan y llegan en horas de la madrugada, son horas laborables en otros lados. Claro, claro. Y suele pasar. O sea, hoy el mundo es uno solo, diría. Claro, se despierta uno y lo primero que tiene que hacer es revisar la bandeja de entrada. Yo diría que tenemos la ventaja, la ventaja de que hoy tenemos toda esa tecnología disponible y hay que usarla. Hay que usarla. Si no lo usamos, estamos fuera. Ahora, ¿y qué recomendaciones le darías tú a los futuros ingenieros agropecuarios, los chicos que recién llegan a pedir admisión a la universidad y que quieren desarrollarse profesionalmente, al igual que lo estás tú? Primero, felicitarlos. Felicitarlos porque tienen una muy bonita profesión adelante. Tienen que seguir estudiando siempre. El estudio no termina graduándose en la universidad. La preparación sigue. Hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose, hay que seguir generando información. Mucha información, de hecho. Mucha feria, mucho evento científico, mucho congreso. Sí, gracias a Dios, por ejemplo, en Ecuador, Ecuador ha exportado, además de camarón y de todos, se ha exportado a muchos profesionales en el tema acuícola, por ejemplo. Hay profesionales ecuatorianos trabajando en Centroamérica, en Brasil, en muchos lados. Tal vez esa exportación que está diciendo, en algún momento determinado, puede crear un déficit también al país de determinadas profesiones, por ejemplo, de otras profesiones, la del ingeniero acuícola, por ejemplo. Sí, de hecho, no hay mucho profesional disponible, diría, para la gran demanda. La industria camaronera, en este caso, es uno de los rubros más importantes para el ingreso de Ecuador. Las posibilidades y las ofertas laborales están allí. Están ahí enormes. Para la gente mejor preparada. Obviamente, como en todo. Claro. Y en esa tendencia es la que, inclusive el que ya es profesional en la ingeniería agropecuaria, mantenerse en actividad permanente y continua. Y ese es el desafío. Repito, yo seguiría con los conocimientos, con los muy buenos conocimientos que adquirí. Estaría desactualizado. Asimismo, la universidad enseña cómo buscar información y cómo generar información. Ahí hay que trabajar. Muy bien. Muy interesante el tema, Roberto. Se nos ha terminado lastimosamente el tiempo. Tienes un minuto mirando tu cámara para el mensaje final al mundo. Bueno, futuros profesionales agropecuarios, realmente hay que seguir estudiando, prepararse. Tenemos un alto desafío, alimentar de una forma sana a la población del mundo entero. Y eso está en nuestras manos. Seguir estudiando y cumplir nuestros sueños, ser perseverantes, porque el camino no es fácil. Quien diga que es fácil y bonito, está mintiendo. Es duro, pero es gratificante al final. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido Roberto Roldós Rivadeneira, docente, investigador y empresario, emprendedor en el mundo de la ingeniería agropecuaria. Se nos ha terminado nuestro tiempo, síganos escribiendo a nuestros correos electrónicos, llamando a nuestros teléfonos y en las redes sociales también acompañándonos con el famoso me gusta. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.